Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita de Exoniendo Infieles. Porque ustedes me lo piden, porque ustedes me lo exigen, ni las épocas decembrinas, me detienen para salir a premiar la fidelidad y pues siento que sirve como obsequio de navidad. ¿Qué mejor obsequio que descubrir que tu pareja te es infiel? Así que si tú te quieres enterar de todo lo que encontramos en los teléfonos de esas parejas infieles el día de hoy, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video para que no te pierdas absolutamente nada y te enteres de todo. Te enteres de todo. Así que pues, acompáñame al que encontramos el día de hoy. ¡Vamos! Amigos. De seguro que son pareja y nada más como vieron que exonemos infieles no quieren. No, somos pareja. Pues gracias. Amigas con pareja, ¿qué son? Amigas. Seguras. Yo las vi como que se estaban dando un beso. No. ¿No? ¿Qué están haciendo aquí? Ah, platicando. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Van a hacer las compras de navidad, Orwell? Sí. Sí. No, matándome el avionazo. ¿Verdad? No, para mí. ¿Tienes novio? No. ¿Tú? Yo no. ¿Por qué no? Bueno, tengo que dante y así. ¿Y así? Pues supongo. ¿Y tú? ¿Y él ve este video? Dime, corta esto. Uy, no, no, no lo saqué. No, bueno, pues gracias, amigos. ¿Amigos son pareja? ¿Amigos son pareja? Sí, sí somos. Ay, ¿y por qué están aquí en esto? ¿Tiene frío? Porque sí, está haciendo mucho frío últimamente, pero ya me está dando calor. ¿Y si nos hacemos a la sombrita? Vámonos a la sombrita. ¿No les gustaría jugar conmigo y ganar dinero? ¿Dinero cómo? ¿Y por qué me atoré? Amigo. Ahí traigo unas tijeras y ahorita recortamos. Me costó un poco. ¿Tú se lo regalaste? Claro, claro. Ay, amigo. Listo. Ya es todo resuelto. ¿Cuáles son sus nombres? Yo me llamo Hugo. ¿Y tú? Yo soy Cris. Uy, Cris, ¿y por qué eres tan tímido? ¿Eres infiel? No, soy tímido. ¿Eres tímido? ¿O tienes miedo de que descubramos tu infidelidad? Tal vez, tal vez. No, pues muy fácil. Miren, yo les ofrezco dinero a cambio de que me dejen revisar su celular. ¿Sí? Ah, ok, súper. Súper, nada más nos hacemos para acá. Bueno, aquí mira, para no estorbarle a la gente que pasa y todo. ¿Hugo y cómo? Cris. ¿Cris? ¿Hugo y Cris? Me imagino que Cristian, ¿verdad? Ah, ok. ¿Hugo y Cristian? Pues va, Cristian, te ofrezco 500, ¿va? Por avisar tu celular. Va. Ok, entonces me lo das desbloqueado. ¿Cómo tiempo llevan juntos? Cinco meses. ¿Cinco meses? ¿Y qué le vas a regalar en Navidad o no van a pasar Navidad juntos? No. ¿Por qué? Sí, voy a Vallarta. ¿Y tú? Y yo, pues aquí. ¿Y no te da miedo que en Vallarta vaya a ir con alguien? ¿O vas a ir con tu familia? Con mi familia. ¿Eres de Vallarta o por qué? No, estoy de aquí. Ok, vamos a... Tienes todo muy ordenado. Tú, Messinger, vamos a comenzar, ¿va? Va. Urbina, ¿quién es Urbina? Porque, ¿es hombre o mujer? Es hombre. ¿Y quién es? Se llama Alex y es de la Ciudad de México. ¿Sabías que platicas con gente de la Ciudad de México? No, no sabía. Ajá, ajá. Por cierto, ¿tienes WhatsApp? Es que casi no uso Messenger. Le pone él. Sí, me lo pasas y le pasas su número. Ese número no es de la Ciudad de México. Dice que no tienes WhatsApp. Le pone Urbina. Sí, sí, tengo. Pásame el tuyo. Le pasó su número. No lo agarra. A ver, y le volvió a pasar su número. Y no, olvídalo, ya lo agarró. ¿Y platican por WhatsApp? Muy poco. No habla ya. ¿Y por qué? Porque, no sé. ¿O por qué loco? ¿O por qué? ¿O qué? ¿Te gusta o algo? No. Le pasas tu número a cualquier persona, entonces. ¿En serio? ¿Tú no eres celoso o qué? Sí. Pero tú no sabías. No, yo no sabía. Ok. ¿Erik quién es? Este, un amigo. ¿De dónde? De Tabasco. Como que el Eric también le pasó su número de WhatsApp. Ya me puedes responder el chat de WhatsApp. Él le puso ya. Ok, hola. Aún no instalo WhatsApp. Le pone el Eric. Estoy en la computadora. Y le mando un regalito. ¿Los puedo abrir? ¿Qué hay adentro de los regalos? ¿Son fotos o qué es? No, es un mensaje. ¿Es un mensaje? ¿Y qué dice? Que me ama. ¿Por qué? ¿Le gustas o qué? ¿Cómo que te ama? ¿No sabías que le tiran la onda? No, yo no sabía. ¿Cómo que te ama? ¿Por qué te pones tan nervioso? ¿Saúl Corpus quién es? No lo conozco, es de internet. Hola. Mano, le puso Oda. Pues nada, tengo que confesarte en sí. Eres lindo. Le pone. O sea, que andas de coqueto ahí con todo. ¿Cómo es? ¿Nunca le he revisado de teléfono? No. ¿Se ven todos los días? No, no diario. Fines de semana. Nada más los fines, como hoy, así. Sí. ¿Viven muy retirado el uno del otro o qué? Sí. Más o menos. Le puso el O. Tú también eres súper lindo, Chris, y le mandó un emoji con corazoncitos. ¿Qué es eso? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Vas a empezar? No vayas a llorar. ¿Quieres llorar o...? No. Porque andamos descubriendo tu infidelidad. Infidelidad. ¿Quién es Adrién? Es mi ex. ¿Y por qué platicas con tu ex? Vengo por lo de la confesión del Face. Eva, sí, me gustas pa' besarnos. O sea, ¿qué extrañas a tú, eh? No, no, jugábamos así. ¿Tú sabías? No, yo no sabía que jugábamos así. Le pone el ex, jalo, y ya lo dejó en visto. ¿O lo borraste? No, lo dejé en visto. ¿Y si te besaste con él? No, lo digo de juego. ¿Seguro? Ay, amigo. Efraín, Itzel, ya son mujeres. A ver, esto es de noviembre, ¿no? Ustedes llevan cinco meses, ¿verdad? Sí. Ok, ándale. ¿Por qué les pasas a todos tu número? Para tener amigos. Mira. Le contesté una historia con su número, también a este. O sea, que en WhatsApp vas a tener muchas pláticas. Muy poco. ¿Seguro? Creo que cada ratito andas en el celular. Ajá. Si te pasan el... Si les pasas el número, entonces platicas con ellos por WhatsApp, me imagino. No, de hecho se lo había estado. Ok. Hugo, me imagino que eres tú, ¿no? ¿O es otro Hugo? Este del cabello rojo. ¡Ay! Ay, no, no tienen nada. Ando un cuestionario, nada más. Más personas a las que les pasó su número. Ajá. Y hasta ahí llega. Ah, ¿por qué no tienes más plática abajo? ¿La borrabas o qué? No, no hablo por Messenger. Por eso he perdido. Iniciaste el 5 de enero a hablar en Messenger. Sí. Ok, entonces vamos a revisar tus fotos, ¿va? ¿Tienes packs? Dime si tienes packs para ser un poco más discreto. Ok, agarramos la verdad. Ay, no. Oh, aquí hay una señal. ¿Quién es ella? Es mi amiga, Fátima. ¿Se cayó? Sí. Ok. ¿Estabas con ella o por qué? ¿Son sus pies de ella o de quién son? Estas son mías. Y estas son de ella. Creí que era al revés. ¿O qué crees? Sí. Ok, a ver, capturas. Ajá, ajá. Capturas de muchas pláticas. ¿Eres tú? Sí. Descargas. Ándale. ¿Eres fan? Ok. ¿Borro las fotos o por qué tienes tan poquitas fotos? No, casi no las descargo. Como que has de haber dicho. Voy a ver a mi novio. Deja, borro los packs que me ha mandado esta semana, ¿verdad? No. Es mi pie. ¿Y con quién estás? Con mi amiga Fátima. ¿Es de este mismo día? Sí. ¿La conoces a Fátima? Sí. Porque a estas las amigas son muy sonsacadoras. Te lo digo porque ya lo he visto aquí. Ándale, también en Insta, mira. Como que pone, pásenme su WhatsApp. Y le mandan ahí los números, las personas. ¿La viste? No. Ah, ¿no lo sigues en Insta? No. Ah, pues es para que veas lo que anda publicando por allá, ¿eh? Ok, no, no tiene fotos. Entonces, ¿vamos por tu WhatsApp, va? No. ¿Tienes frío? Por eso estabas en el sol. Bueno, amigo, ahorita súper rápido para que te vayas otra vez al solecito. ¿Quién es? Es un amigo, bueno, una amiga. ¿Hombre o mujer? Es mujer. ¿Y por qué tiene nombre de hombre? Porque se lo cambió recientemente. ¿Era mujer y si es hombre o era hombre y si es mujer o algo así? Es chica, pero está en proceso para ser chica. Ok. Ocupa su ubicación, bla, bla, bla. Pues de aquí es la fiesta. ¿Quién va a estar? Pues es de México. ¿A qué? Te dije. ¿A cuál? No te dije antes. ¿Viste una fiesta? No, vamos a ir hoy. ¿Y te invito? Sí. ¿Y vas a ir con él? No. Pues voy a estar yo. Creo que Vicky Jair. Pues no serán tantos. Va a ser algo muy tranquilo. Sí, sí. Todos pedos, pero no tanto. Ja, ja, ja. Hacemos quesadillas. Sí, adivina que no me dejaron ir. No le rezamos lo suficiente a la Santa Ramona. Ja, ja, ja. O sea que no va a ir ella a la fiesta. Ok. Ah, ¿quién es? Ah. Es mi tía. Ángeles, mande. Dice mi mamá que si vas a venir con mi abuela. Sí, ¿a qué hora? A las seis. Dice mi mamá que si le das ray. Sí, gracias, de nada. Y le mando una foto del pino. Ok. Uy, ¿eres tú? Sí. ¿Cómo que ya estás bien enojado o estás nervioso? No. Pasa mucho su número. Yo sí estuviera bien enojado, la verdad. Si yo veo que anda pasando el número a cualquier persona, ya con eso yo lo termino. Si quieres terminarlo de una vez. Dice, es que yo te quería hacer un video así. ¿Quién es Charlie? Ah, es un amigo. Viví aquí, pero se cambió a Sonora, creo. ¿Y te quería hacer un video cómo? Porque me acabo de decir que le gusta, pero lo rechacé. Y te quería hacer un video declarándote su amor. Le pone, perdón por incomodarte. Justo en ese video era en el que te iba a hacer. Y le mandó una carita así triste. ¿Aún puedes? Me gusta que me hagan pequeños detallitos. Le pone él. ¿Cómo le das detalles o qué? Claro. ¿El pantalón qué? Y ya lo anda rompiendo. Le puto. ¿Ya para qué? Le pone, él me hace feliz. Solo seguiría quedando. El otro le pone, solo seguiría quedando así como un payaso. O bueno, entiendo. O sea, que él le dijo que tiene novio. Pero que le puede dar el detalle. No, 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 no digas eso. Ay, bueno. Él le pone, bueno, yo te amo porque eres lindo. Ja, ja, ja. Y ahora sí, por última vez, adiós. O sea, que te tiraba la onda y le dijiste que tenías novio y te la seguía tirando. Ajá. Ok. Sí, bye, bye. ¿Qué me dijiste? Porque no, papá. Es que no me dijiste, me tenías que decir. Papá, ¿quién es tu papá? Mi papá. Sí, bien joven tu papá. Sí, es su papá. Fíjate a ver si es su suegro. ¿Tu suegro por qué? A veces pasa de que puede ser alguien por ahí que lo tenga registrado como papá. Dani, mariposita. Ay, es el de Messenger, ¿verdad? Sí, ya lo dije. La misma foto, mira. Dani, suena lindo, así te pondré. Bueno, ya está. ¿Y qué haces? Nada. Y tú estaba comiendo una dona. Ja, ja, ja. Perdón, me quedé dormido. Buenos días. Y hay un emoji. ¿Y qué platicas con él o qué? Nada, lo acabo de conocer. ¿Y te gusta? No. ¿De dónde lo acabas de conocer? Pues es el que tenía en Messenger, que es de la Ciudad de México. Ah. ¿Lo conociste por Facebook? Ajá. ¿Ya están videollamadas? No, lo acabo de conocer. ¿Seguro? No, lo has conocido. ¿O lo conociste en persona? No. Ah. Sofía, ¿es el grupo de ti? ¿De qué? ¿Quiénes están ahí? Ah, son unas amigas de la secundaria. Bebé Fátima. ¿Es tu amiga? ¿La de que dijiste? Sí. Fer, mi amor, ¿quién es? ¿Mujer o hombre? Es mujer. Le pone. Puso en un estado de una foto. Le pone ella. Me enamoré. Ja, ja, ja. La verdad, tú muy guapo en esta foto. No te chuleo, ja, ja. Perdón, desprecias mis halagos. Ajá, ya, perdón. ¿Sí es mujer? Sí. Ok. ¿Mi tip favorita también es mujer? Sí. Efraín, ¿quién es? Es un amigo de Veracruz. ¿De dónde? Veracruz. O sea, ¿andas tú en toda la nación o qué? ¿De dónde los conduces? ¿Sales o los conoces por Facebook? Ah, la mayoría son por Facebook. Los compro en una tienda de Guadalajara, pero puede haber acá, a ver, dime, vine, bla, bla, bla. ¿Cuándo vives a comprar? Sí. ¿Le mando un videíto? Pues no, Rojas, Diego, Iván, Daddy, Vic, corazón, ¿quién es? Es un amigo, de los que van a ir a la fiesta. Deja la criatura, deja la criatura de tus cochinadas, jajá, si vieras que es más caliente que yo, ¿quién? ¿Sí, amigo? Más o menos. ¿Le andas contando ahí que andas de golosona? ¿Por qué? Más o menos, es mi amigo, muy cercano, le cuento todo. Le pones tú potente, el chiquito, entonces, jajá, jajá, ¿y por qué no hay más conversación? Porque no hablamos mucho. Ahí la dejé en visto, bueno, me dejó. Es un amigo que está quedando con mi ex. ¿Contigo? Con mi ex. Y por eso le pudiste socio. Pero ya no es tu novio, no tendrías por qué ponerle socio. A menos que todavía quieras a tu ex, ¿está ahí sí? No, no, no. ¿Seguro? Seguro. Ok, pues no, ya estas son mi vietas acá. Ya no, así que. Pues aquí está tu teléfono. Amigo, no. Si anda ahí, ¿me das 500? Si anda ahí de coquete y todo, pero pues no. Que yo pueda decir que es infiel, no. Así que aquí está tu dinero. Y Hugo, ¿verdad? Sí. Hugo, ¿500 pesos también para avisar tu celular, va? Muy bien. ¿Qué? No, nada. ¿Estás nervioso o qué? Más o menos. Ok, me lo pasas desbloqueado. ¿Se lo has revisado tú alguna vez? No. ¿Tienes packs o algo así? No. Pero por qué duda. No sé. Si tienes algo que esconder, dinos. Para empezar, ¿por qué tienes Grindr? ¿Tú sabías que tiene Grindr? Ah, no. Lo descargué hace mucho, pero no lo uso. ¿Y por qué lo tienes ahí? Ah, se me había olvidado que lo tenía. Ay, si entras aquí luego y luego está. ¿Lo usas? No, no, no lo uso. Pues tienes cuenta. ¿Tú crees que no se mete? ¿Tú crees que no lo usa? Sí, lo uso. ¿Lo conociste ahí o qué? No, lo conocí por un amigo. Ok, pues mira, si tiene una publicidad. Y si tiene pláticas. Bueno, es la última plática que tenía aquí arriba el 29 de noviembre. Ustedes ya andaban. ¿Por qué platicas ahí en Grindr? Estaba platicando. ¿Por qué eso? De otro país, de otro estado. Pero llenó su Grindr. Ah, o sea, él puede, a lo mejor él se justifica diciendo que porque quiere hacer amigos así, pero está, pues es lo último que utilizaría alguien para hacer amigos, ¿no crees? Pero casi ni lo uso. No, no lo uso, o sea, nomás para... Tiene conversaciones de noviembre. Pero no lo uso. Mira, tiene conversaciones del 23, del 24 y del 25 de noviembre. Me mandan mensaje, pero los ignoro. Y ya entró hasta otra vez hasta el 29. Ajá, mira, no los ha abierto, sí tiene muchos aquí. Hola, hola, hola. Pues ya ves cómo es la gente aquí de... De caliente. Ah, entonces. Hola, 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 hola. Ahí, amigo, pues qué foto de perfil tienes. No, no, no tengo foto. Ok, a ver, entonces. Pues ya viste que sí usa Grindr. ¿Quieres que abra alguna conversación o me voy a las fotos? Sí, abro una. Vamos a abrir la más reciente a ver qué platicó en la más reciente, ¿va? Casi ni hablo. Ah, no, y es que... Bueno, mira, ahí no le contestó él, a él se la mandaron y él no contestó a nada. Ok, vamos a ver la segunda. ¿Alguna donde él haya...? Un comercial me está saliendo aquí. Ok. Ya. La... Aquí sí. Ok, mira en esta. No hay fotos hasta ahorita. Hola, hola. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué estás buscando? Le preguntas tú. Le mandó una captura de su perfil. Ahí dice en el perfil, pues como que lo que... Ah, me gusta conocer amistades, citas amorosas, no busco tú para los surgidos, soy nuevo aquí, bla, bla, bla. Y como que lo que él quiere. Él le pone nice. ¿Y qué te gusta? ¿Qué le gusta de qué? No, una pregunta X. Y ya no le contestó. No pasa nada. Aquí está otro, mira, también. Meet. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno también. Qué bueno. Perdón por no contestar. No pasa nada. ¿Por qué te preocupa tanto? No contestarle. Bueno, sí, como que casi no lo gusta porque les dice, mira, también este, perdón por no contestar. Hola, muy bien, también saliendo de trabajar. ¿Y tú qué? Nada, acabo de comer. ¿Por dónde vives? Por el centro. Y tú también. ¿Qué estás haciendo? Perdón por no contestar. Andaba en una fiesta. Sí, ¿tú sabes qué fue una fiesta? Recientemente, el 25 de noviembre. No, no me dijo que iba a salir. No, pues sí, aquí hay muchas conversaciones. Vamos a... Tus fotos, ¿va? Sí. Es que quiero ver si te mandaron fotos o algo así y las eliminaste. Ándale. Él eres tú, ¿verdad? Sí. Te la mando a alguien. Ok. ¿A quién le mandaste esa foto? A nadie. ¿Quién te la mandaste? Seguro. No, a nadie. Ahí está, vamos a ver Whatsapp, a ver si se la mandaste a alguien. De sus pies, ¿quién es él? A un amigo que ensaya conmigo. ¿Lo conoces? Sí. Ok. ¿Ella quién es amiga o quién es? Sí, es una amiga. Anda. Sí, 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 sí. Muchas fotos aquí. Eso me imagino que es de la fiesta, ¿no? A la que fuiste. ¿Y por qué no le dijiste? Porque ya sabía, sí sabe. No me dijiste. No, sí, sí te dije. Ay, hasta publiqué fotos. No me dijiste ninguna cosa. No, sí publiqué, tú como no te enteraste, güey. No me dijiste. Sí, sí te dije. Cristian, sí te dije. Ok, sí, mira, tienes muchísimas fotos. Ah, no. A mí no me gusta abrir, pero vean, vean, vean. ¿Es tuyo alguno de esos? No. ¿Quiénes son estos? No, son imágenes que me mandan. ¿En dónde? O ¿quién te las manda? ¿Por qué te mandan esas fotos? No, o sea, me llegan solitas, pues. ¿Te llegan solitas? Ah, sí. ¿De dónde o qué? No. No. Mira, no es el mismo, si te fijas. Son diferentes. Mira, por ejemplo, a ese se le ve el cuerpo, este está más moreno, este... ¿Él quién es? Un amigo. ¿De dónde? De... Que ensaya conmigo. ¿Bailas o qué? Sí. Mándole acá otro. ¿Eres tú? No. ¿Por qué tienes tantas fotos así? Es que me las manda. ¿Quién te las manda? Nadie. Nadie. ¿Por WhatsApp o por dónde? No, no sé. No. Ok, mira, ¿te parece si vemos su WhatsApp? Para ver si... Ok, va tu WhatsApp. Ándale, mira. Ángel Grinder. O sea, que te pasaron sus números y platicas con WhatsApp por ellos. Ándale, sí, mira. Ángel Grinder, Martín Grinder, un número sin registrar, Manuel Obo. ¿Quién es Manuel? Un amigo. ¿De dónde? Que también ensaya con nosotros a veces. No estás viendo la crisis, no te creas, no, estoy junto a Arre, me voy a arreglar. Simón, ¿y qué haces? Sí, mira, estos números de Grinder. Martín Grinder, vamos a ver. Ok, jajajate, amito, ¿por qué le dices que lo ama? Ah, porque me cae bien, es un amigo. Ah, estás bien, no, ya me enfadé, ondas, en el centro. Ajá, ajá, aquí por la catedral. Ah, venía platicando con él, ahorita que venía. ¿No venían juntos o por qué? No, nos vimos aquí. ¿Y en lo que lo esperabas estabas platicando en Grinder? No, en Grinder, es un amigo, y así lo registré. Es un amigo. Y le dice que lo ama. Ángel también, mira, Ángel también dice que es de ahí de la aplicación. Mejor ya que vengas, me dices, no te entiendo, sí, mejor, bla, bla, bla. Estoy aquí por el teatro, ahorita llegué. Ah, o sea que te ibas a ver con alguien. Como por si no venías tú. Sí, al parecer. ¿Entonces no lo quieres? No, sí lo quiero. ¿Y por qué platicas así con otras personas? Ah, pues son mis amigos. Tus amigos. ¿Y tus amigos les mandas tu miembro? ¿Y ellos a ti? Ah, pues es puro cotorreo. Cotorreo. Te quejan porque les hablo bonito a otros, no me agarra. Ah, entonces no es con todos los de la república. República. No, pero no los conoces, o sea, y le pasan su número, pero nada que ver. Ajá, ¿y tú? Hasta los ibas a ver aquí. Bueno, te andas ahí poniendo de acuerdo con uno. Panqué, Víctor, me sigue interesando. ¿Quién es Víctor? Un amigo. ¿Otro? Este aquí. También tú tienes muchos amigos. Víctor Bebé, ¿quién es? Ah, es una amiga. ¿De dónde? De la secundaria. Arturito, Yemi, bla, bla, bla. Ian, May, Sofis, Osvaldo. ¿Quién es Osvaldo? Es un amigo de PEDA. De Hacheco, sí, lo anda invitando a salir, le dice él que no, Tocayo Centro. ¿Quién es? Un amigo que vive por aquí. Pues no, mira, sí tiene muchas, pero estas ya son viejas, pero sí tiene muchas conversaciones. Pero sí, ahorita hasta arriba lo único que tiene, pues son estas dos. O sea, platica, ya viste que sí, platica mucho en Grindr y le pasan su número y pues se va a ver con Ángel. Imagino si no ibas a venir tú. ¿Me das su dinero? ¿Quieres que se la siga leyendo? Sí. No, quítate. Vamos a ver si hace algún video de llamadas. Quita. ¿Qué dicen? Ah, una llamada con él. Mira, el 10. O sea, que haces llamadas y todo con los tus amigos de Grindr. Te está preguntando que si sí lo vas a ver hoy. ¿Quién es ese? Es un amigo. Un amigo. ¿Y por qué te dice papi? ¿Y para qué se van a ver? ¿Para qué? Para cotorrear. Vamos a salir. ¿Tú sabías que iba a ver a alguien? No. ¿Después de con él o qué? No. No, es un amigo. No pasa nada. Pues mira, amigo. Ya viste que sí tiene algo. Aquí está tu teléfono. Ah, es tuyo. Sí, es cierto. Ya viste que sí tiene algo. Ya es ahí tu decisión. Sí. Si tú quieres. No pasa nada. Eso no es juego. Sí. Puro juego, amor. No es juego. Sí. No me da risa. Son amigos psicotólogos. Son amigos. ¿Qué dicen? ¿Qué? Son amigos. No, son amigos. No, son amigos. Exacto. ¿Qué dicen? No, no. Péntate. Tipos como este hay un montón. O sea, con el simple hecho de tener la aplicación. Con el simple hecho de tener la aplicación instalada en tu teléfono. O sea, las personas que no saben qué es la aplicación mamá, si no saben para qué es la aplicación, investiguen en internet. Yo subí un video, aquí se los voy a dejar para que vayan a verlo. Es una aplicación que la verdad, si sus hijos la tienen, es para que tengan demasiado cuidado, que no deberían de tenerla. Pero, ay. Pero bueno. Esto es lo que encontramos. Vamos a ver si alguien más quiere jugar y pues premiar la fidelidad. Acompáñenme. Si desde allá se te ve la cara de infiel. Infiel, te pasas. Ay, me estabas grabando todavía. ¿Eres infiel? Poquito. ¿Son pareja? Sí. Ay, acaban de tener un bebé. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Un año, siete meses más o menos. ¿Casados? ¿O en general? ¿Juntados? ¿Juntados? ¿Y de novios? Duramos muy poquito. ¿Muy poquito? O sea, eso no se dice, ¿verdad? No. ¿Y qué? ¿Son fieles o son infieles o qué? Bien, fieles. ¿Sí? Sí. ¿Y si yo les revisara el celular? No, ¿por qué? No. ¿Por qué no? No, porque no. A ver. O una de dos. ¿O porque eres infiel o porque te daría vergüenza salir en el video? No, porque soy muy mandilona. Eso me da más vergüenza. Ay, ¿qué van a decir? Ay, no. ¿Sí es muy mandilona? No, no. ¿O usted de seguro la mena? Sí, que nada más. Sí se ve. No es cierto. Sí se ve como que llega usted y nomás se la pasa revisando el celular. No, no es cierto. ¿Tú has visto algo? No. Amigos, ¿son pareja? No. Sí, van bien agarrados. No, a mí se me hace que sí. Ya le dijiste, no, porque nos va a descubrir. Son infieles. No. Sí, sí, yo la otra vez te vi, te vi aquí, pero no venías con él. Si eras tú, ¿no? No. Sí. ¿Cómo se llama? Yo, Andrew. Ella, Sabrina. ¿Sabrina? Sí eres tú, entonces. No, ¿seguro no son pareja? Sí, somos. Y no quiso. Tenemos celular. ¿Por qué? Sí, ¿seguro? Sí. Bueno, pues regálense uno de Navidad y ya después los expongo, ¿ah? Va. Ándenles, pues, gracias. ¿Dónde me pongo? Levántale uno. Amigas, provecho. Gracias. ¿Amigos, son pareja? No. Bueno, amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado. No olviden dejarme aquí en la geita de los comentarios qué les pareció su ciudad, porque ahora, entrando el año, vamos a ir a visitar, pues, diferentes estados y diferentes ciudades. Al igual, denle like a este video, compártanlo en todas sus redes sociales para que se enteren de las personas que son infieles y no engañen a más personas. Vayan a mi Instagram, que aparezco como arrobaoficialdiegomoreno, en donde podrán hacer entrar una dinámica en la que van a ganar sudaderas con el logo, tazas, playeras y muchas cosas más. Y, pues, nada. Gracias por ver este video, gracias por sus likes, gracias por todo su tiempo que pasan frente a su teléfono, pues, para ver este contenido. Y, pues, nos vemos en un video próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!